Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida, su canal. La Vida Ilumina Tu Vida, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hemos iniciado este hermoso tiempo de cuaresma. Ayer celebramos miércoles de ceniza, hoy primer jueves, o jueves después de ceniza. Vivamos intensamente, hermanos y hermanas, este tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, tiempo sumamente intenso, conversión, ayuno, penitencia, para celebrar la Pascua de Cristo. El misterio que salva a la humanidad, el misterio que heredigna a la humanidad, la Pascua. El misterio que cumple el paraqué de la encarnación. Pablo nos dice en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4 al 5, un texto bellísimo que siempre citamos en nuestro programa, en nuestra escuelita, porque hace alusión a la filiación divina. El texto en cuestión creza así. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. He aquí los dos motivos de la encarnación, para que el Verbo de Dios se encarna, para redenirnos y para hacernos hijos de Dios. La redención, la liberación de todo aquello que nos aliena. La redención, liberación de todo aquello que impide que vivamos la libertad, la santidad de los hijos de Dios. La redención, liberación de la muerte, del pecado, de todo trauma. El hombre libre, la mujer libre, la redención. Y luego la filiación divina, hermanos. Nuestros ser hijos de Dios. Entonces, este para qué de la encarnación se realiza en la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y nosotros vamos, ya hemos iniciado 40 días, 40 días de preparación para celebrar ese pacto acontecimiento en la historia, en la economía de la salvación. La redención de la humanidad y la filiación divina. La humanidad es hecha hija de Dios a través de este misterio. Redención y filiación divina. En cada Eucaristía, hermanos y hermanas, donde se actualiza la Pascua de nuestro Señor en Jesucristo, estamos llamados, llamadas a crecer en la redención y a crecer en nuestra condición de hijos e hijas del Padre. Vivamos intensamente este tiempo de gracia, este cairos de Dios, preparándonos debidamente para la Pascua. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, jueves, tenemos el texto de Juan 5, 19. Juan 5, el verso 19, un hermoso texto, dice así. En verdad, en verdad, os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al Padre. Lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Hermanos y hermanas, sabemos que Juan es el evangelista que más profundiza, que más insiste, en esta relación filial entre Jesús y el Padre eterno. Toda la teología de Juan se orquesta a partir de esta verdad revelada, Jesús, el Hijo eterno del Padre amado. En verdad, en verdad, os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a ser el Padre. O sea, Jesús no se entiende a partir de sí mismo, Jesús no se explica a partir de sí mismo, se entiende, se explica a partir de una relación, a partir de una referencia. Esa relación, esa referencia es su Padre eterno. Él no hace nada por su cuenta. Él no hace nada por su cuenta. Y esto no es una carencia de libertad. Él es absolutamente libre. Él obedece al Padre. Y ya quisiéramos también nosotros, hermanos y hermanas, obedecer permanentemente al Padre, porque en la obediencia al Padre está la plenitud de nuestra libertad. Está la plenitud de nuestra realización. Mi libertad se adhiere a lo bueno. El Padre es bueno. Mi libertad se adhiere a la verdad. Mi Padre es la verdad. Mi libertad se adhiere al amor. Mi Padre es el amor. Es decir, yo ejerzo la libertad. Y en el ejercicio de mi libertad me adhiere libremente a la voluntad del Padre. Es lo que hizo Jesús, hermanos y hermanas. Él no hace nada por su cuenta. Todo lo que hace es porque lo recibe del Padre. Y lo que el Padre hace, Él también lo hace. Y el versículo termina diciendo, lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Todo el poder del Padre se manda a Dios. Hermanos y hermanas, la filiación divina, la espiritualidad, También nosotros estamos llamados y llamadas a participar en esta condición de hijos e hijas del Padre. Jesús por naturaleza, nosotros por adopción, por participación. Vivamos, hermanos y hermanas, adheridos permanentemente a la voluntad del Padre para que lleguemos a la plenitud de nuestra realización como hombres y mujeres aquí en la vida. Que dicha tener a Jesús con nosotros, hermanos y hermanas, en nuestros hogares, a través de Televira, lo adoramos en espíritu y en verdad, y lo hacemos con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, Hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, Respondemos, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra, Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San José y mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Martín de Porres. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San José de Cupertino, San Ignacio de Antioquía y San Ignacio de Loyola. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de San Pablo de Barrelón, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, con la intercesión de María Santísima, con la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, con la intercesión de María Santísima, con la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, con la intercesión de María Santísima, con la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, 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 sil Gracias por ver el video. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, y al Protector del Pueblo Dominicano, ruega por nosotros. Amén. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío